Los Desechos de la Semana, Daniel Sanqueado, ¿cómo estás? Gracias Javier, muy buenas noches. Esta semana, algunos políticos se enchilaron con salsa Tabasco. Los fristas se envolvieron en la bandera de la calidad moral y la oposición la dejaron sin recreo. Le explico de qué se trata en Los Desechos de la Semana. Ustedes tres, pásenle para allá. ¡Apúntalos, maestro! Véngase, compadre, ya le hicimos. Dicen que en esta administración los mexicanos sí estamos construyendo un gran futuro. ¿Y ustedes qué, mugrosos? ¿Son albañiles de adeveras o nomás les da un momento? ¡Oh, qué onda! Mugrosos, mi compadre, ¿qué le pasa? ¡Ora, güey! Además, si somos albañiles de primera, ¿cómo la ve? Pero mientras el secretario Meade hace adobes, el de Macuspana le hace pegar tremendos corajes a la casta política y todo porque no les gustó su mentada declaración 3 de 3. Y andan enchilados de que no pueden creer que yo no tenga residencias y que no tenga cuentas de cheque y que no tenga tarjetas de crédito. Si pudiera ser un hombre de dinero, nada más, para sentirme yo, un millonario más. Hablando de millonarios, vámonos con César Camacho. Que esta semana señaló con dedo flamígero a Margarita Zavala y marido a quienes dijo se les multiplicó algo más que los panes. La riqueza de Felipe Calderón, ahora muy activo, a cargo de la campaña de Margarita Zavala, pasó de 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012 cuando terminó su mandato. Un millón, dos millones, tres millones, cuatro. Ya con la lengua hecha jirones, Camacho alcanzó a erigirse paladín de la calidad moral. Lamentablemente no tiene las manos limpias, pues se las ensució junto con su esposo. No volveré a lavarme esta mano. Papá, dile a Margarita Zavala que se lave las manos. Lo siento, Lisa, yo ya no controlo mi mano. Ella me controla, amiga. Sobre todo, no tiene autoridad moral para ser representante popular. De inmediato la oposición le recetó al mexiquense un clásico de todos los tiempos. Es decir, como dirían por ahí, el comal le dijo a la olla, oye, olla, estás bien tiznada. Eres olla agujerada que ya nadie te hace caso. El tema derivó en vacilón, hasta que alguien recordó que el prián siempre va de la mano. No es un pleito, es una farsa, por favor. La única diferencia entre nuestro matrimonio y los demás es que sabemos que el nuestro es una farsa. Es más, Margarita es la candidata del PRI. Estos políticos son expertos en echarse la bolita. El secreto de este juego está en que pase lo que pase, nunca dejes de mirar la pelota. Bien. Por alguna razón, el ping-pong se me daba de maravilla. La gente del hospital decía que me movía como un pato en el agua. Signifique lo que signifique. Así que entré en los servicios especiales y viajé por todo el país animando a los veteranos heridos y enseñándoles a jugar al ping-pong. Pero bueno, dicen que ya se les acabó el recreo. El niño Ochoa no puede decir que se acabó el recreo para los niños de la oposición. No, no. Los niños del PRI siempre han estado en el recreo de los privilegios. Su torta de jamón nunca les ha faltado. Mamá no me puso torta hoy. Mañana que te pongan torta. Me la pagas, ¿eh? Ya, por favor, dejémonos de barbosadas. Gracias, Javier. Muy buen fin de semana. Muy buenas noches. Muy bien, Daniel. Gracias. Gracias.